Bueno y familias de El Triunfo en Usulután celebraron el 14º Festival del Maíz de Diana Turcios de nuestra televisora Aliada Iscanal con el detalle. Como cada año la parroquia Divino Rostro de Jesús en Ciudad El Triunfo al Norte de Usulután realizó el Festival del Maíz en el que convergen de decenas de familias de distintos cantones y municipios. Este domingo 6 de agosto la comunidad católica celebró desde bien temprano el 14º Festival. Bueno, venimos trabajando ya casi quizás cerca de cuatro meses y nos hemos estado reuniendo casi todas las semanas para comenzar desde los detalles más pequeños, ¿verdad? y armando las comisiones con todas las comunidades, viendo los hermanos con los cuales podemos contar. Vamos ubicando cada hermano según sus carismas para poder trabajar en este festival. Y así hemos ido hasta esta semana pasada todavía, ¿verdad? Reuniéndonos para tratar de hacer lo mejor posible de que todo nos salga bien. Con alegría y entusiasmo el párroco José Rivera cuenta su primera experiencia entre la organización de este evento ya que es primer año que él está presente. Los fondos que nosotros recaudamos en estos festivales tienen como destinatario primeramente ayuda a algunas gentes que necesitan, pobres, pobres. Número dos, gente que necesita a veces que se le mueren sus seres queridos, también vienen a pedir colaboración. Y la tercera es para el mantenimiento de la parroquia. El 14º Festival del Maíz estuvo lleno de una diversidad de platillos, entre ellos los tamales, riguas, elotes, pupusas, totoposes, tustacas, quesadillas dobladas, todos elaborados a base de maíz. En la misa de Acción de Gracia, los feligreses agradecieron a Dios por la buena cosecha. Entre la variedad de platillos también hubo oportunidad de saborear de un rico almuerzo de carne de res, nos dijo Victoria Rivera. En los cuartos festivales tenemos lo que es la degustación del peligüey, les tenemos carne de cerdo, les tenemos carne de res y de muchas variedades de comida que pueden disfrutar. Los asistentes, entre ellos extranjeros, aseguraron estar satisfechos con toda la exquisitez que se presentó en el festival. Yo estoy esperando el peligüey. Es una comida como digamos extraña, verdad, pero sí en este festival es la tradición venir a comer peligüey y tomar también su consomé. Todo precioso, su comida, su gente linda, amable, no fascinada, fascinada. Uno de los atractivos del festival del maíz fue el desfile y concurso de los vestidos elaborados con tusas, granos, hojas, flores y la caña de maíz. Ah bueno, fueron varios, entre esos la creatividad, verdad. Como vemos esos lindos vestidos que nos han costado mucho decidir, han tenido mucha creatividad, mucho tiempo, muchas manos se han utilizado ahí. También los accesorios que las niñas han utilizado, muy importante. Y lo más importante es cómo han hecho ellos de todo lo que es el derivado del maíz, sus vestidos. En este concurso de las ganadoras del mejor vestuario fueron Mayra Guzmán, representante de la medalla milagrosa 2, y Kenia Gutiérrez. Entre las 35 participantes también fue electa la nueva reina del festival del maíz. La ganadora fue Briseida Martínez, quien a partir de hoy asume la responsabilidad que por un año desempeñó Kaylee Arely Aguirre.